muy buenas warrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo que mi canal hoy por fin vamos con las notas oficiales del parche 4.0 b y es que una vez veáis este vídeo van a faltar apenas un par de horas para que se active este parche ya esté disponible en todos nuestros dispositivos y si bajo un poquito aquí la cámara aquí está fijaros ceri así que si chicos y chicas en este parche vamos a tener bien antes de comenzar recordaros que esto ya son las notas oficiales aquí ya está todo el contenido lo que definitivamente en términos de balance es lo que va a aparecer así que vamos a ir viendo un poquito poco a poco qué es lo que va a traer lo primero obviamente ceri y como podéis comprobar ceri va a aparecer junto con el parche aquí aparece el 16 de febrero a la una de la mañana horario europeo aquí pone el peninsular bueno aquí de españa pues ya sabéis tarde noche del día 15 en latinoamérica así que ceri ya la vamos a tener con nosotros en el plantel de tiradores así que algunos de vosotros me preguntabais ayer en el stream que cuando salía pues ahí está bien vamos a continuar los modos de juego uno para todos dice estará disponible el 2 de febrero al 21 de febrero siempre este horario que os voy a decir va a ser horario español ya sabéis le quitáis un día y lo ponéis tarde noche en latinoamérica los que seáis fans de este tipo de modo de juegos lo vais a tener uno para todos en modo duelo del 23 de febrero al 16 de marzo y evento bueno vamos a tener un evento de proyecto sobrecarga vale recordar también que parece ser que va a haber una buena hay unas cuantas skins que la veremos ahora que son de proyecto vamos con lo que vemos a los campeones bien una de las cosas es que dice riot es que bueno que él la ven demasiado fuerte que está dominando hay campeones que están muy fuertes la verdad y jugar caitlin es un riesgo-beneficio es decir como te quedes por detrás no vales para nada así que bueno estadísticas básicas lo que vimos de 58 de daño se lo bajan a 54 así que en lo que es el early game va a ser una debilitación vamos con camille que es lo que ocurre con camille tal y como os dije está subiendo muchísimo la popularidad de esta campeona y sobre todo en la oposición de jungla y eso es lo que quieren capar un poquito vemos como la relación de recuperación de vida de lo que es la parte externa del conito en la habilidad número 2 pasa de un 50 un 40% un 10% de nerfeo y el modificador contra monstruos lo que antes hacía lo que antes hacía al 100% de daño pues ahora solamente hará con esta habilidad un 50% así que esto que debería de afectar un poco a la limpieza de camille sí que verdad que camille no tiene la limpieza más rápida bueno pues con esto al menos si utilizáis la habilidad número 2 en con los monstruos lo deberéis de notar bien ahora vamos con jarvan que es uno de los campeones que están bastante olvidados y bueno aquí en este parche han decidido meterle un un bufete y se lo hacen al escudo al 2 el enfriamiento se lo reduce en 2 segundos de 12 a 10 y el escudo lo que es la cantidad en sí no vamos a fijarnos cómo bufean lo que es el valor base y ajustan un poquitico lo que es el porcentual de la vida máxima por enemigo que es lo que ocurre que aquí va a ser de la vida máxima por cada campeón enemigo golpeado como veis tenemos esa pequeña diferencia más aparte el valor base es aumentado es más es aumentado 15 puntos en todos los 15 puntos 25 puntos 35 puntos si no veo mal y 45 puntos es decir mejoran todos los niveles vale de puntos en valor base y luego readaptan un poquito de lo que es la vida máxima que es un poquito inferior vale así que es un bufito para jarvan es verdad que es un buen campeón sobre todo si queréis iniciados en la jungla así que deberéis de notar más no en términos de daño la verdad que está bastante bien pero deberéis de notar un poquito más que esta habilidad es un poco más útil que parecía que antes no existía vamos ahora con misfortune ojo porque misfortune es una campeona que está diseñada para ser bastante dominante en la fase de líneas lo que pasa que bueno volvemos a repetir ahora mismo y en meta sota caballo y rey en la dragon lane y le quieren bufar el daño de redoble su habilidad número uno principal daño para pokear vale son 10 puntitos de daño por cada nivel de habilidad así que esto se va a mantener exactamente igual que habíamos visto en la preview vamos con morgana y tal y como se adelanté es que los cambios estaban muy claro les les parece muy bien cómo está morgana tanto en la jungla como en la línea central pero lo que quieren es darle un punch a lo que es la faceta de support de morgana que literalmente es una patata literalmente vale no se juega y además su utilidad comparado con otros supports es bastante bastante cuestionable así que bueno lo que quieren hacer es pues modificar la principal habilidad de support un poquito para darle ese chance a que tenga más aparición en la super no en la super ley no en la posición de soporte el escudo mágico vemos que lo que le hacen es aquí los puntos base de 80 150 220 290 vemos cómo pasa un nerfeito en el primer nivel de 10 puntos luego pasa a ser igual y luego empieza a crecer vale es como un reajuste como si fuera una curva hacia abajo primero y luego hacia arriba 10 puntos en el tercer nivel y 20 puntos en el último nivel y el poder de habilidad de 60 por ciento a un 50 por ciento vale para digamos en la posición de su post entonces o el planteamiento de riota es que maximicemos cuanto antes estabilidad para ofrecer nuestra faceta de support del escudo negro seamos sinceros ni este personaje es lo más óptimo ahora mismo en esa posición ni tampoco casi nadie se maxiaría el escudo negro de primeras el enfriamiento pasa a ser más reducido dos segundos en cada nivel la duración pues en vez de cinco segundos cuatro segundos igualmente es una buena duración así que bueno un pequeño reajuste para ver en la posición support dudo que sea suficiente para ver en la posición de support así que debería mantenerse todo más o menos igual ahora vamos con senam y en senas que le van a añadir el efecto que precisamente ya tiene su homólogo en pc o que tiene ya en pc vale que es el slow así que fijaros en la habilidad número uno va a ralentizar a los enemigos golpeados un 15% más un 0 por 1 por ciento del daño de ataque adicional que tengamos más un 0,06 por el poder de habilidad no sé qué objetos de poder de habilidad le pondrán a senna algún comentario por ahí he visto con mandato imperial bueno ponerle ap a senna es un poco este pero bueno el caso es que le añaden también un modificador de tipo ap durante 0,75 1 1.25 y 1,5 segundos es decir esto es un efecto nuevo que le añaden a su habilidad número uno y llegando a ser teniendo en cuenta que es la primera habilidad que no maximizamos a va a llegar a 1,5 segundos que no está nada mal es verdad que es un poquito un 15% que luego dependerá también un poquito el modificador del daño de ataque que tengamos pero oye un poquito más de utilidad a senna más allá del root que tiene vamos con yasuo uno de los cambios para mí supremamente más importantes de este parche y es que le van a reducir el enfriamiento tiene un cooldown interno de su habilidad número 3 tú no podías repetir el mismo target una vez que lo habías daseado hacia él durante un periodo de 8 segundos pues ahora ese en vez de ser ese valor fijo va a ser 8 7 6 y 5 conforme subamos el poder de su conforme subamos la habilidad en el último nivel 5 segundos ojo a esto es la segunda habilidad que nos maximizaremos y esto puede ser muy muy interesante y sobre todo para los jugadores bien entrenados de yasuo bien abezados con el campeón que puede ser una locura vale porque van a empezar a dasear van a poder repetir das sobre un target de pasados 5 segundos y la verdad que va a estar bastante interesante vamos ahora con yumi por fin gracias a dios le meten un un nerfeo fijaros los bloqueos hablan por sí solos es que no para de banearse este bicho porque no tiene sentido vale pues vamos con el 1 su capacidad de bloqueo el daño potenciado en base a la vida actual vemos como pasa de un 1,5 3 4,5 6 7,5 por ciento a un 2 3 4,5 6 es decir es un nerfeo de hecho fijaros que en el primer nivel es como un bufito luego en el segundo se queda igual y luego empieza ya a caer el nerfeo no de 4,5 a 4 de 6 a 5 y de 7,5 a 6 como veis los nerfeos de riot son son como curvas no empieza un poquito como semi bufo y luego ya empieza a decaer no el coste de mana de 50 60 se lo amplían y la habilidad número 2 la fuerza adaptable pasiva no que se obtiene cuando era 30 15 17 19 por ciento ahora pasa a 8 11 14 y 17 nerfeado vale además inicialmente es un nerfeo bastante potente fijaros que de 13 pasados son 5 puntos de porcentaje así que luego ya se empieza a adaptar y luego termina siendo solamente un 2% pero es un nerfeito a yumi que debería de sentirse vamos con sed y es que esto en china como os comenté se está jugando zed jungla y parece ser que riot esto no le parece muy interesante de hecho fijaros el comentario zed ha dominado la jungla del nivel alto de juego con mucha discreción vamos a dar un hachazo al daño de cuchilla de sombra inflige a los monstruos para debilitar su capacidad de despejar campamentos yo siempre estoy a favor de que haya diversidad y si oye salen cosas que son jugables pues mejor que mejor no añade más variedad al juego si sale algo y te lo quieres cargar pues bueno en fin el caso es que la cuchillada vale la habilidad número 3 lo que le añaden es que ahora hace un 60 por ciento años los monstruos en vez de un 100% pues un 60 por ciento a los monstruos de la jungla cambios a la experiencia del juego vamos con velo de hada de la muerte el coste de se lo reducen de 3 de 3000 de oro a 2800 es un objeto que es verdad que no es una opción muy allá en los objetos de apel a verdad que están bastante sota caballo y raíz son siempre los mismos el encantamiento de medallón de medallón de medallón que no se hace nada nadie es más ni incluso cuando debería de hacerse contra 2 3 apes o fideados ni siquiera se nota por otras cosas pues vemos que lo que han hecho es reducir el costo para ver si así se usa se usa más con ellos yo tengo mi teoría de que este encantamiento lo terminarán eliminando luego vamos con el presagio de randuin consideran que no está lo suficientemente fuerte y el daño crítico como pre mitigación obtenido como determinación que antes era de un 12 por ciento cuerpo a cuerpo y un 8 por ciento de distancia pasa a ser un 16 por ciento cuerpo a cuerpo un 10 a distancia un bufito recordar que luego lo que tú absorbes como pre mitigado pues luego te lo curas no bueno pues ahora aquí aumenta ojo a este cambio de rostro espiritual que está cuidado va a ser interesante recordar que antes aumentaba curaciones ahora son curaciones son escudos y escudos y ahora aparte va a dar 10 más de velocidad de habilidades y le van a bajar el costo así que ojo a esto ojo a esto que poquito a poquito este objeto puede ir entrando en meta a marchas forzadas cambios en las runas esta runa se la cargaron en su momento bueno pues la quieren mejorar ya sabéis es la de la de inspiración la de la de explorador vale la de caminar de vida maná recuperado por segundo pues en vez de ser un 1 por ciento pasa a ser 1,5 por ciento va a seguir siendo exactamente lo mismo fuerzas renovadas vamos a tener que esta sí que es verdad que va a estar hay que echarle un ojito porque puede que sea interesante recordemos que ahora en la dominación sí que es verdad que están dominando tanto el revestimiento de huesos como titán pero vamos a ver si está sobre todo para algunas líneas etcétera puede que se vea más ya de hecho se ve en algunos matchups vida recuperada a lo largo de 5 segundos pues de 1,5 a 2 por ciento un 5 un 0,5 y la vida recuperada a lo largo de 5 segundos para campeones cuerpo a cuerpo pues pasa de 3% a 4% un 1% completo una mejorita que puede ser interesante estos son los aspectos que os comentaba de proyecto así que esto vendrá supongo que con el evento aquí tenemos al proyecto ceri proyecto lucian tenemos también aquí a proyecto master g ojo a esto y esto es un proyecto rennington no si no me equivoco efectivamente rennington todos estos aspectos van a estar disponibles cuando se lance el parche vale es decir 16 de febrero es decir esta noche en la madrugada horario español o tarde noche latinoamericana bueno los accesorios y todo esto y con esto tendríamos ya el parche bien aquí tenéis no la principal novedad tenemos aceri y unos aspectos bastante molones de proyecto dejadme por ahí que os parece en los comentarios este parche y sobre todo si vais a jugar con esta nueva tiradora que tiene una mecánica bastante difícil de la que haré una guía chicos y chicas que os ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima